¡Hola Miche! Bienvenidos un día más a mi canal de cocina, la cocina de Carmela. Aquí estamos un jueves más con nuestro vídeo de menú semanal. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis estos menús semanales y este cambio de rutina y de hábito? Yo la verdad que desde que lo estoy haciendo me siento súper bien y aparte me noto que tengo menos volumen. Estoy súper contenta porque ya empiezo a poder ponerme ropa que antes me quedaba pequeña. Bueno, hoy no voy a repetir los consejos que siempre repito del desayuno, merienda, postre, pan... ¿Vale? Para que no sean los vídeos muy repetitivos. De todas formas ya sabéis que en el primer vídeo de menús semanales lo explico. Y aparte, para todos los que me seguís aquí en mi canal de YouTube, recordaros que en Facebook tenemos un grupo llamado Menús semanales saludables, pierde peso sin dietas, que la verdad que es un grupo donde nos apoyamos mutuamente. Todos los integrantes que estamos, la verdad que yo creo que nos damos mucho apoyo y mucho ánimo para seguir con este cambio de rutina. Y ahí sabéis que en la carpeta de comunicados del grupo de Facebook podéis meteros y podéis revisar siempre que queráis todos los consejos y cosas importantes. Y también podéis ver en esa carpeta todos los menús semanales, desde el primero hasta este nuevo que vamos a subir. Quiero decir que me alegro mucho de todas las personas que me estáis escribiendo, tanto en el grupo como por privado, de que estáis perdiendo peso y lo más importante, de que os sentís bien. Eso es lo que más me llena de ilusión, que os sintáis bien con vuestro cambio de rutina. Importante, muchas veces nos ponemos en la báscula y no bajamos kilos. Entonces, no quiere decir que nos hayamos perdido. Yo recomiendo, en más de una ocasión lo hemos dicho en el grupo, lo hemos comentado, yo recomiendo que también nos miramos lo que es el volumen, porque muchas veces no perdemos peso, no perdemos kilos, pero sin embargo lo notamos en el volumen. Así que os recomiendo que también hagáis esto. Luego, súper importante, beber nuestros dos litros de agua diarios y hacer ejercicio físico. Y ya sin más, empezamos con nuestro menú semanal. El lunes, para comer, tenemos una comida riquísima y muy española. Tenemos una tortilla de patatas, que ya sabéis que para que sea apta para el menú, para que no engorde tanto, necesitamos que la patata esté hecha al microondas. No nos sirve la patata frita. Si queréis, también podéis hacerlo con la patata hervida o patata cocida. ¿Vale? Importante. Y a continuación, vamos a tomarnos un gazpacho. Bueno, he dicho a continuación, pero en verdad podéis tomarlo como queráis. Si queréis, el gazpacho primero y la tortilla después, ¿no? Parece que pega más primero el gazpacho fresquito y después la tortilla. Como queráis. Lunes, para cenar, tenemos un salmón, que lo podemos hacer al horno o a la plancha, como más nos apetezca. Y lo vamos a acompañar con verduras, igual, a la plancha o al horno. Martes, para comer, vamos a tomar unos pimientos rojos asados y a continuación hamburguesa de pollo. Ya sabéis que la hamburguesa a la plancha, ¿vale? No le pongáis pan, ketchup, maonesa, ¿vale? Vamos a portarnos un poquito bien, que ya el fin de semana en el día libre podemos pasarnos un poquito. Pero todavía el martes hay que ser buenos. Y para cenar tenemos una ensalada y mejillones al vapor. A los mejillones, si os gusta y se os apetece, podéis también picarle un poquito de tomatito, de cebolla, de pimiento y acompañarlos por encima. Ya sabéis que sí, están muy ricos. El miércoles tenemos nuestro plato de cuchara, que ya sabéis que las legumbres son buenísimas y son aptas para el menú semanal. Es decir, son aptas para perder peso. Es bueno, ya sabéis que aquí en este grupo no tenemos dieta estricta, no miramos que todos los menús tengan las mismas calorías estrictas, no. Lo que queremos es aprender a comer bien, cambiar nuestro hábito de vida. Y las legumbres son buenas para tomarlas, para que nos aporten beneficios a nuestro cuerpo. Así que no penséis que los platos de cuchara nos van a hacer que no perdamos nada de peso a la semana. No. Esto es una equivocación. Hay que tomar las legumbres a lo largo de la semana, hay que tomar todos los aportes nutricionales que nuestro cuerpo necesita. Y, importante, eso sí, a las lentejas, pues intentar no ponerle carne grasa, ¿vale? Intentar no ponerle chorizo, no ponerle morcilla, ¿vale? Acompañarlas con unas carnes que sean un poquito aptas. Si es cierto que tampoco pasa nada, si nos tomamos un trocito muy pequeñito de chorizo y un trocito muy pequeñito de morcilla, ¿vale? No es necesario tomar el trozo grande que siempre nos echamos, ¿no? Podemos probarlo un poquito, ¿vale? Una rodajita muy finita, pero bueno, que nos dé ese saborcito. Y para cenar tenemos brócoli y a continuación pechuga de pollo a la plancha. El jueves tenemos para almorzar una sopita, ¿vale? Podríamos decir sopita o también se puede tomar bebida, envaso. Muy típica de aquí de nuestra tierra, muy rica y muy fresquita para esta época. Vamos a tomar un gazpacho de ajo blanco. Si no sabéis cómo se hace, pedidmelo y os escribo la receta, ¿vale? Muy bueno de almendras. Yo lo hago sin pan para que no tenga tantas calorías. No confundamos el gazpacho de ajo blanco con la mazamorra, que son muy parecidos, muy típicos de aquí de Andalucía. Pero es verdad que la mazamorra, pues, es como una crema más espesa. No, nosotros lo que vamos a tomar es un gazpacho de ajo blanco hecho con almendras. Es importante hacerlo sin pan para que no tenga tantas calorías. Y después de este ajo blanco, vamos a tomar un plato de guisantes con jamón. El jueves por la noche, vamos a tomar unas judías verdes rehogadas y las vamos a rehogar con atún. Normalmente, yo suelo tomarlas con jamón. Pero con atún también están muy ricas, la verdad que no las he probado nunca. Pero como me encanta el atún, pues bueno, propongo que las hagamos así, rehogadas con atún. Vamos con el fin de semana. Muchas veces quizás pensamos que, bueno, que por estar haciendo un menú saludable no podemos ir a comer fuera, por ejemplo, a los bares o a los restaurantes. Esto es incierto, lo digo, es incierto. Porque es verdad que podemos salir a tomarnos algo y, oye, si en el restaurante que vayamos a ir o en el bar, pues tienen lo que nos toque ese día en el menú, pues genial. O no tiene por qué ser exactamente eso. Si, por ejemplo, nos toca un pescado blanco y, a lo mejor, poneros el ejemplo, que nos tocara lubina, oye, pues si, por ejemplo, hay merluza o hay rosada a la plancha, pues podemos cambiarlo, ¿vale? Entonces, podemos salir, podemos disfrutar, podemos reírnos con los amigos, con la familia en los bares. Por favor, quitaros esta idea de que, oye, es que como estoy a dieta, como estoy perdiendo peso, pues no puedo salir fuera. No, no es cierto. Y bueno, también sabéis que tenemos el día libre, que en el día libre podemos pasarnos un poquito con moderación. Así es que venga, vamos con el menú del fin de semana y pasamos al viernes. Viernes para comer, rosada a la plancha y ensalada. Y para cenar tenemos una tortilla de espinacas y tomate aliñado. El sábado para comer tenemos una comida muy rica. Tenemos un pollo asado con champiñones, que los champiñones también los podemos hacer asaditos en el horno, muy rico. Y también os voy a permitir que nos tomemos una patata asada, o no hace falta que sea la patata entera, ¿vale? Si tomamos media, pues media, pero un poquito de patatita asada. Para cenar vamos a tomar un pez de espada a la plancha y lo vamos a acompañar con calabacín. El calabacín, pues como queráis, lo podéis hacer rehogado, o ya sabéis que también lo podéis hacer al microondas. Explico cómo se hace el calabacín al microondas, acordaros. En mi receta del canal de YouTube, aquí en la cocina de Carmela, en la receta de la tortilla de calabacín y atún. Ahí explico cómo se hace el calabacín al microondas. Pero como queráis, o al microondas, o a la plancha, o rehogado, o al horno. Ya sabéis que hay mil formas de hacer las verduras. Y pasamos al domingo. Día libre. Almuerzo os dejo libre, ¿vale? Con moderación. Importante, que porque sea libre no quiere decir que tengamos que pasarnos mucho, mucho. No. Podemos tomar algo que nos apetezca, pero con moderación. Y pasamos al domingo para cenar. Que tenemos una salchicha fresca de pollo. Y la vamos a acompañar con picadillo. Para los que sois de fuera de España y a lo mejor no sepáis lo que significa el picadillo, porque ya sé que es mi canal de YouTube y en el grupo de Facebook me seguís muchísima gente también fuera de España. Que por cierto, os mando besitos gigantes. El picadillo, pues es tomatito picado, con pimientito, con verduras, ¿vale? Con cebollita. Le podéis añadir un poquito de verdurita, las que queráis. Y bueno, pues hasta aquí el menú semanal para la próxima semana. Ya sabéis que ahora os voy a dejar un ratito para que cojáis vuestro boli y vuestra libretita y apuntéis el menú en un papel o, si queréis, para los más modernos. Ya sabéis que también podéis hacerle captura y tenerlo digitalizado, así es más fácil pasaros las fotos. Y también os recomiendo que también la podéis dar a Me Gusta a este vídeo y se guardará en la carpeta de YouTube de Me Gusta. Así también es mucho más sencillo. Y también, ya sabéis que en YouTube tenemos una carpeta que es para guardar los vídeos que incluso podemos seleccionarlo por carpetas. Por ejemplo, carpetas de recetas, carpetas de música, carpetas de menús semanales. Lo que queráis, ¿vale? Lo que sea más sencillo para vosotros. Bueno, también deciros, que me estoy acordando ahora, que algunos de vosotros me escribisteis por el grupo que a ver si os daba ideas para tomar cositas así diferentes para algún día que no apetezca merendar, por ejemplo, algo dulce o desayunar, algo un poquito más dulce, incluso en el día libre. Entonces, recordaros que en nuestro canal de YouTube tenemos las tortitas de avena riquísimas que las podemos acompañar con un poquito de miel y con fruta. También deciros que el viernes pasado subí el vídeo de las galletas de avena con plátano, coco y chocolate negro. Buenísimas y totalmente aptas para nuestro menú saludable. Y deciros que mañana viernes, como ya sabéis, todos los viernes subimos nuevas recetas a nuestro canal La Cocina de Carmela. Pues mañana viernes voy a subir un riquísimo batido de melón saludable. Así es que están muy atentos y no os perdáis esta súper receta mañana. Así es que si aún no estáis suscritos a mi canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros a mi canal para que pueda seguir subiendo vídeos y seguir creciendo con todos vosotros. Dadle a me gusta a este vídeo, activar la campanita, importante para que os avise cuando suba un nuevo vídeo y no se os pase, para que vayáis, podáis ir directamente, pulsar y verlo. Y espero vuestros comentarios, como siempre, que siempre me ayudan y me hacen que siga creciendo mucho más. Un beso gigante y que tengáis una feliz semana, siempre con una sonrisa en la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!